Música Hay la gente bastante alarmada, preocupada Y decían que si, ya ven, que sangre, que sangre Pero como así, que sangre, sangre Pero como así, ya ven, que sangre, que sangre Pero como así, ya ven, que sangre, que sangre Pero como así, ya ven, que sangre Pero como así, ya ven, que sangre Yo vi que estaba lloviendo sangre Y entonces sale y le digo a la gente Esta es la vieja que está llorando Esta es la vieja que está llorando Diría yo que es una manifestación de Dios porque antes nunca se había sucedido este fenómeno Diría yo que es un fenómeno extraordinario Y la gente la pandemia, la madre, 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 la ¡Suscríbete al canal!